¡Aplausos! 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 ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Tiene, mirá, te voy a decir una cosa! Tiene más fortuna el dueño de las balizas que labura para la Intendencia, que el que compró Twitter ese. ¡Más ese, más! ¡Sí! ¡Más Schuchelberger! ¡Más es un Gil al lado del dueño de las balizas ese! ¡Más inversor ese! ¡No la vio venir! ¡Lo que pasó no la vio venir! ¡Está loco! ¡Más! ¡Se está agarrando la cabeza así! ¿Para qué compré Twitter y no compré el derecho de las balizas en la Intendencia a Montevideo? ¡El avión venezolano iraní que quería quedarse en Uruguay! ¡Quería quedarse un día en Uruguay! ¿Sabes cómo me tienen con el avión este? ¡Todos los días hablando del avión! ¡Cholo, me aguanto más! ¡Eran 19 turistas y no los dejaron bajar acá! ¡A comer algo ahí en los bares de Montevideo! ¡Un día se iban a quedar y era lo que les iba a dejar la plata a quedarse acá! ¡No iban a poder estar más de un día iraníes! ¡No, pero linda mezcla! Estuvo García en el Parlamento, explicando. Estuvo García, ¿y qué dijo? ¿Estuvo bien? Y bueno, que ante la advertencia de inteligencia de que hay cierto riesgo, bueno, el Ministerio del Interior se comunicó con el Ministro de Defensa y ahí es cuando... No estaba claro de ni de dónde venía, ni por qué venía, ni por qué tenía que... ¿Por qué desvió su ruta? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? ¡El avión! ¡Pero qué raro esto! ¡En la Argentina no saben qué hacer con eso! ¿Y qué querés? ¿Te viene un avión? ¿En Paraguayo? ¿Venezolano? ¿Iraní? ¿Sabés? Mejor pasá, mejor seguí, seguí. ¿Pero algo tenía que ver el hombre, o no? Dicen que sí, que el iraní... Escuché noticias hoy a la mañana, ¿eh? ¿Qué es? Sí, sí, sí. Ojo que... En Argentina ya se estaba manejando de que sí. Sí, sí. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. ¡Rema! 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 Muy buena noticia para todos nosotros. A ver. Kluber. Marcó la historia y fue bronce en la Copa del Mundo de Polonia, el remer uruguayo. ¡Rema! 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 En la categoría Single Ligero de la Copa del Mundo de Poznan, Polonia. Un nuevo mojón en la historia. ¡Ah, qué lindo! Para nosotros. Y sí, remar para los uruguayos, eso va a ganar nosotros. La historia de nuestra vida. Remando. Tenemos un máster cada uno en remación. Remación. Y además me da gracia porque dice... Eso sí. Claro. Fue un mojón... Un mojón en la historia. No va a ser un mojón remando a ceraza y todo salpicado. Tremendo mojón. Se pegó el batijado. ¿Saben que en una época a mí me decían remo, no? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque soy pavote. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, excelente. Ahora, ¿cómo usamos ese término, no? Mucho en la vida. Remando. Sí, remando. Acá, viviendo uruguayo, ¿cómo está? Remando. Remándola. Incluso el dueño de las balizas de Intendencia dice, ¿cómo está? Remando. Es verdad. Por el negocio de las balizas y los platos. O si no, está el otro que es remando un dulce de leche. Remando... Remando un dulce de leche. La uso esa frase, a veces. ¿La dulce de leche? Sí, remando dulce de leche. ¿Por qué no se toma una cucharada para endulzarse un poco de mañana? ¡Oh! ¡Va! Juicio, chiquito. Me meto con... Dice, bravo. Graciela, no, pues tuve una mala noche. Hay que entender al compañero. No, no es que haya tenido una mala noche. Dormí mal. Ah, claro. Dormí mal. Solo y de costado. Monta, ¿usted no tiene algún consejo para que mejore su día? Por supuesto. Ya le dio un consejo, Monta. Es más, te voy a hacer gancho, Jocas. No necesito. Te voy a hacer gancho. No necesito. Tengo unas cuantas veces ahí que... ¿Sabés cómo? Ay, Joquita. Hacer gancho. Me dice la amiga, este... ¿Cómo es? Eh... Bombolcito, me dice Bombolcito. Qué lindo. Y a veces tengo una amiga, dice, ¿por qué no arreglamos algo con Jocas? Ah, para salir los cuatro. Una amiga, sacan el cosito y se voy a hablar. Ay, Monta. Este... Graciela Bianchi. Veá que tiene arrastre usted con las veteranas, Jocas. Bueno. Este... Graciela Bianchi difundió una foto falsa de Petro, del presidente colombiano de ahora. Ay, no. Difundió una foto falsa de Petro y en las redes le pasaron factura. Ay, no. Gustavo Petro, la foto aparece junto al narcotraficante Pablo Escobar. En la foto que subió Bianchi. La imagen, según comprueba el servicio de verificación AFP, es un montaje. Bianchi retrucó con otro Twitter en el que escribió. La realidad no es un montaje. Hay que aceptarlo. La realidad, como diciendo, es igual. Ah, ¿tenemos la foto? No, no. Ah, impresionante. No, pensé que teníamos la foto y yo estaba. Olguéate. Andan muy bien la producción, pero tampoco. O sea, no sea malo. Le tira a matar. Claro, así sin avisar. No, está bien. Pero así que tuiteó una foto que estaba Petro con Escobar. O sea, que Bianchi tuiteó hablando mal de una persona desacredita... No. Qué raro. Hablando mal... Claro, tuiteó una foto con Escobar y era un montaje. ¿Entendés? Claro. Y después tampoco dijo, ah, perdonen vos, es un montaje. No, dijo eso. Dijo que no seamos tan literales. Dijo, la realidad no es un montaje, hay que aceptarlo, como diciendo que en realidad hubo, como que el tipo tal, esa, yo qué sé, o estuvo. Este... Perdón. Todos los mecanismos... Perdón. Todos los mecanismos que se están buscando para, ¿no? Las noticias falsas, ¿no? Y que pasen estas cosas. Las fucking news, como se le dice. ¿Y ahora? ¿Las qué? ¿Las qué? ¿Las qué? Fucking news. Fake news. ¡Fake news! ¡Fake news! ¡Fake news! ¡Fake news! ¡Fake news! Y una de Orsi con Chucky, el muñeco diabólico. Y no me venga que es un montaje, yo no sé, ya, Graciela, fijate lo que tuitea, fijate, por lo tanto, no te vayas a pasar como un gordo que yo conozco que tuiteó, tuiteó y terminó... Reclición. Terminó en el juzgado. Y más de una vez, ¿no? Más de una vez. Pero acá está. Salizando. ¡Oba! 2 a 0 anote Alonso dijo que se bajaron dos candidaturas para el mundial 2030 y que ahora quedan solo dos en pie así que Uruguay tiene más chance contra España y Portugal Alonso comentó en rueda de prensa los aspectos que Uruguay tendría para ofrecer como ventaja y nombró dos ejes los históricos sin duda que ahí le ganamos a cualquiera porque acá se jugó el primer mundial porque somos los campeones del mundo porque en definitiva los ejes históricos y los de infraestructura que no venga lo de la FIFA después a querer meter mano en los estadios porque viste que hacen campeonato y vienen y meten mano en todos los estadios pero van a ser donde quieran ir a la cancha de rampa a arruinar todo el pasto saco de la FIFA después todo el trabajo que hizo el Toto Segovia ahí que tiene la cancha como un billar va a venir esto de la FIFA igualmente Monté o sea si Uruguay es parte del campeonato del mundo es uno un partido máximo dos claro o sea porque la idea es Argentina Uruguay Chile y Paraguay como va a ser en el 2026 Estados Unidos México y Canadá que lo tiró ahora es un partido en cada país ya está qué pobreza además además ya partidos del 2026 son mundiales con más elecciones claro son mucho más partidos y bueno juegan juegan cuatro o cinco partidos acá en Sudamérica el resto que lo juegan en Europa yo creo que sí y sí por lo menos porque aparte de decir la verdad tienen la chance de ir a un mundial yo quiero ir a otro país yo sé que Qatar por ejemplo sale una fortuna disparate pero bueno pero el mundial de 2026 está accesible va a ser y por lo menos va a ser mucho más accesible perdoná Monté Eugenio a Qatar vas Eugenio vas con Eugenio ah mirá mirá que mirá en vuelo privado ¿eh? vuelo privado Charter Charter ah hasta Qatar Caribe con K pero te imaginás una Alemania e Inglaterra acá en el Olímpico bañándose después con los chubeiros y Tony Kroos tirándose a la veía a buscar la pelota pa se fue la pelota yo voy yo voy o la final del mundo en el estadio eso me encantaría la final del mundo en el estadio centenario viniendo a estacionar los magnates ahí al estacionamiento los jeques árabes y el cuida coche ahí vos mirá que esta zona de 100 pesos dame la propina antes porque después se me van todos ¿sabés? un jeque árabe ese imagínate lo elimino con un rollo láser así ahora si fuera un partido Monté a usted le gustaría el partido inaugural o la final si le iban a elegir la final la final obvio la final sin duda la final en el Olímpico la final en el Olímpico eso me encantaría con toda la estructura de uno de los estadios qataríes pues esa es la idea no que desarman está bien catálica no 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 monte le gusta al uruguayo no me toques las cosas Joca por favor no me toques la mercadería aparte lo más lindo es la bahía y todo eso te le ponen la tribu te tapan toda la bahía no ya pierde la magia bien cosa de árabe tapan todo eso viene en el desierto por eso se tapan todo ¿viste? entonces van y te tapan todos los estados el árabe es así tapón ¿eh? en adelante tapón es tapón te van a venir a buscar de la embajada también necesitas rojas no policio monte caballi fue homenajeado por nacional de salto y reflexionó sobre la presión para los niños hicieron un homenaje a caballi en el club de de baby football homenajeó este viernes a edinson karl que comenzó en el fútbol allí en ese club y el equipo salteño decidió denominar el estadio de ellos edinson caballi que lindo que lindo que bueno este bueno caballi reflexionó sobre el fútbol infantil y comentó que es muy bueno el trabajo que se hace también hay que pedirle a los padres escuchen bien hay que pedirles a los padres que no les exijan a los niños al momento de jugar al fútbol que no les exijan y como que no les exija lo llevo todos los días te contijas le compro los championes le compro los championes meté nene dale cagón le digo no que horrible en el baby football no 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 ay monteloco que horror que horrible es horrible pero es verdad hay veces que te va a ver y al juez que le gritan el juez y yo los entiendo a los padres los entiendo porque el botija a veces está con yo que sé con los deberes o quiere estudiar o está estudiando y lo llevas a los baby football y te va de mala gana por hacer los deberes ¿entendés? entonces no es así ¿entendés? y van y nos meten vamos nene vamos que con eso del estudio no vas a llegar a ningún lado ay que horror meté pata esto es lo que te puede salvar la vida mijito hay que gritarle para que metan que horror monte pero es que si uno es un padre presente y está al lado del niño bueno pero hay otra forma de alentarlo por eso si uno no es un padre presente capaz que te lo termina arruinando el estudio al chiquilín ¿me entendés lo que te digo? no pero ¿cómo lo va a arruinar el estudio? por supuesto que no sea que vaya y meta ¿me entendés lo que te quiero? yo fui técnico de fútbol por eso te lo puedo atestiguar y yo a los niños cuando por ejemplo derraba el gol el 9 derraba un gol cantado baño de agua fría con hielo con hielo sumergida sumergida una sumergida dos tampoco era que lo dejaba con hipotermia lo iba sacando y metiendo y este o por ejemplo el golero se le metía un gol bobo por distraerse se paraba del plantel separado del plantel que maldad como que maldad después salen ganadores que horrible o los hacía también cruzar el miguelete con los niños todos juntos como grupo para fortalecer el grupo que cruzaban el miguelete como hacía como hacía Rivas ¿te acuerdan? es verdad Rivas hacía cruzar el plantel de Bellavista por el miguelete claro para fortalecer el grupo y para pasar por las cosas como diciendo si pasamos esto ala 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 discípulo de Rivas si tuvo la promesa esta de ir en bicicleta corriendo en bicicleta dejame no ese fue jodí si si monte usted que sabe usted que sabe todo con respecto al fútbol deporte cabani tiene equipo va a tener equipo no sabe si señor cabani va a jugar en la ciudad de buenos aires en el club boca juniors no tiene fruta aunque algunos periodistas deportivos lo quieran negar no tiene fruta el piropo de una hincha de unión para munúa unión de santa fue fue goleado 5 a 1 el cuadro de munúa este es donde me encuentra rir pero lo más destacado fue un diálogo del programa paso a paso de teise con una hincha de unión preguntada sobre el entrenador uruguayo munúa aseguró está más fuerte que el corazón de mirta alegrán munúa está más fuerte que el corazón de mirta alegrán bueno es buenísimo es buenísimo porque es es original no es agresivo ¿no? por eso yo quiero decirle algunos piropos a las chicas que están en el programa bueno estamos practicando la ida catita ¿qué? estás fuerte como cachetada de foca catita ay cachetada qué chico qué chico cuca estás fuerte estás más fuerte cuca que la casa del tercer chalchito monte monte escuche tiene a Vanessa Stoll que subió al Everest quiere piropiarla también Vanessa estás fuerte como turrón de oferta no le gustó mucho ¿no? perdón ahí está subió el Everest agárra me hace aquí la fuerza bárbara bueno me voy joca vos también estás fuerte como eructo de salame chau y se marchó ooooh ho